Bienvenidas a En la Mother, soy mamá. El día de hoy vamos a abordar un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbradas en este podcast, con el que afortunadamente no muchas nos relacionamos, pero sí podemos empatizar y creo que es muy importante hablar y visibilizar. Vamos a hablar sobre la maternidad en prisión y para eso está con nosotras Saskia. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Bien, feliz de estar aquí con ustedes y este tema que es complejo, es un tema complejo. Es un tema muy duro. ¿Cómo es un día, el día de una mamá en la cárcel? Es que no podemos generalizar porque cada penal es diferente. Tienes toda la razón. No te puedo hablar del CPC-16, por ejemplo, que es un penal federal que tiene las instalaciones de la escuela privada más mamona de México para niños, a que yo te hable de barrientos, por ejemplo, en el Estado de México, o te hable del penal femenil de Aquiles, Herdán y Chihuahua. O sea, son realidades completamente distintas. Y no por la maternidad, pero la maternidad tiene mucho que ver con las condiciones del penal. Entonces, me iría a un... A ver, creo que hay dos temas que hay que poner sobre la mesa previo a determinar el tema de la maternidad puntual. Uno es las condiciones de la cárcel. Las condiciones de la cárcel obviamente van a influir, así como las condiciones de la casa en la que vivimos, van a influir en el desarrollo de alguna u otra manera en el menor. Si tienes una casa donde tienes un cuarto donde viven dos familias, tienes niños probablemente sobreestimulados sexualmente, igual no sé si es una casa donde no hay suficiente ingreso para que haya comida todos los días, entonces quizá los niños van a tener ciertas afectaciones neuronales porque justo necesitan ciertas proteínas y necesitan ciertas vitaminas, calorías y demás para que su cerebro se desarrolle de manera óptima. Si hay un papá que golpea en casa... Entonces, la cárcel es lo que pasa en la ciudad, pero en chiquito. Entonces, depende de la cárcel, depende de la realidad de esas personas. Porque también las personas, las mujeres privadas de la libertad, las personas privadas de la libertad, también las condiciones del penal influyen mucho en su persona. Los penales con autogobierno, por ejemplo, suelen no reinsertar. Entonces, quienes llegan, pues, cabronas, ¿no? Se hacen más cabronas adentro de la cárcel. Entonces, el ambiente de los niños tiene mucho que ver con violencia, con el consumo de drogas, con ese tipo de cuestiones. A diferencia de un penal que está completamente gobernado, que hay un área lúdica de niños, que hay una escuela, una guardería para niños adentro del penal, donde las mismas mujeres tienen diferentes actividades en materia de recesión, como es el penal de Escobedo en Nuevo León, como es el penal de Santa Marta en la Ciudad de México. Son conceptos distintos, ¿no? Y eso me lleva al otro tema, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Reinserta hizo la primera ley en México y está dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Son unos artículos dentro de la Ley Nacional donde se regula el tema de la maternidad por primera vez en México. Y hay muchas cosas que me gustan de esa ley, pero una de ellas es que tienen que existir las condiciones para que los niños puedan vivir dentro de prisión. Muy importante. Entonces, tiene que haber cierta lógica de los gobiernos en decir tengo o no tengo las condiciones para que los niños se desarrollen aquí adentro, ¿no? Porque antes era como las mujeres tienen derecho a ejercer su sexualidad y por ende su maternidad. Ok. Y ahí se quedaba. ¿Pero los niños qué? Y yo creo que eso me lleva al tercer punto, que es para mí el más importante para entender la maternidad. Entonces, ya tenemos las condiciones de los penales, ya tenemos la ley, y el tercer punto que para mí es el más importante es que es el bienestar del menor de edad. Porque a veces, no, es que ¿por qué los niños tienen que estar en la cárcel? No está bien que los niños estén en la cárcel. Está bien que los niños estén con sus mamás. Porque adivina qué. El niño se desarrolla a su yo interior en los primeros años de su vida. Y eso se desarrolla a partir del vínculo afectivo materno-infantil. Entonces, si yo castigo a una mamá porque está en la cárcel, estoy castigando al niño. Y le estás metiendo con su futuro también. Te estás metiendo con su futuro, te estás metiendo con su realidad. Una cosa es lo que la mamá ya ha hecho, y otra cosa es las necesidades que tiene él. Y hay una historia que yo cuento mucho para ejemplificar este caso de un caso que se tuvo en Chile, donde una mujer acusada de asesinatos múltiples le informan que su hijo chiquito tiene cáncer terminal y que le quedan X cantidad de tiempo de vida, ¿no? Muy poquito. Y ella pide un permiso al director del penal para que la lleven al hospital a acompañar a su hijo en su cama de muerte, ¿no? Y el director del penal se ofende muchísimo porque es como, ¿cómo crees que te vamos a hacer el favor? Te vamos a premiar. Sí, te vamos a premiar. O vamos a usar los esfuerzos del Estado para trasladarte a ti a que tú puedas despedirte de tu hijo. El niño muere y ella le escribe a la ONU una carta, y es una carta para mí muy simbólica, donde ella dice, si bien yo no tenía el derecho de que se me premiara con el que ir a ver a mi hijo, mi hijo sí tenía el derecho de tener a su mamá a su lado cuando se estaba muriendo, ¿no? Y para mí es como el ejemplo más cabrón porque en México solemos hacer prejuicios muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, en temas de maternidad, es como, ¿cómo? ¿Niños en la cárcel? No. No, ¿qué, güey? Espérate, ¿no? O sea, hay que, no es blanco o negro. Y ese ejemplo es... Es muy fuerte. Justo leía, bueno, escuchaba, ¿no? En alguno de tus podcasts que decías, comentaba sobre una señora que te comentó en redes sociales, en un live que hiciste, que decía, ¿pero por qué vemos por el bien de ellas si son criminales? Al final son seres humanos que tomaron una decisión buena o mala basada en cómo vivieron y eso no lo podemos juzgar. Aparte, eso fue una locura porque ayudan a los niños de esas mujeres criminales que fue como... ¿Sabe qué, señora? A partir de ahorita creo en la pena de muerte para usted. Ya sabes, o sea, como... Sí, 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 sí. Por favor, no se reproduzca nunca. Ya sabes, o sea, como... No nos robe el aire. O sea... Está muy duro lo que acabo de decir, pero no mames. O sea, sí fue como... ¿Cómo, señora? O sea, por favor, un segundo, analice lo que acaba de decir. Exacto. O sea, ¿cómo está criminalizando a unos bebés recién nacidos? No puedo ni pensarlo. ¿Sabes qué pasa? Que en México luego, si nos aventamos... O sea, somos... Y luego, ahora que estamos en marzo y el Día de la Mujer y todo el marco del Día de la Mujer, somos luego las primeras en tirarnos. O sea, yo escribí un libro sobre feminicidio en México. Es un libro durísimo. Pero me dio una risa porque las mujeres me empezaron a pegar por ese libro en redes sociales. Pero aparte, los colectivos que me pegaban, ni siquiera tenían la información de lo que venía en el libro. O sea, no había libro. O sea, no había libro. No, no. Entonces, ¿trae el testimonio del asesino, de la niña Fátima? ¿Cómo se atreve a darle voz al agresor de la niña Fátima? O sea, me estás madreando. En algo que ni siquiera has leído el libro. O sea, claramente no traigo el testimonio del asesino de la niña Fátima. O sea, como que... Como que hablamos sin pensar. Y usamos las redes sociales y usamos... Entonces, digo, pequeño paréntesis de maternidad en prisión. Sí, claro. Pero luego también con la maternidad en prisión pasa eso mucho, ¿no? Como esta señora... Que nos roba el aire. Literal, queriendo que... Castigues a alguien que no la tiene. Castigues a un bebé recién nacido, ¿no? Con todo esto que acabas de decir en mente, ¿cómo? Es que no puedo entenderlo. Por ejemplo, si una mujer comete un crimen y la van a mandar a prisión, ¿hay algún proceso de, como está embarazada, tiene que ir a cierta prisión que tiene características para que ella pueda? No existe. No, la verdad es que en México faltan muchos protocolos en materia de género en nuestro sistema de justicia penal. Es más, yo justo acabo de escribir una columna, en el Universal yo escribo una columna, y acabo de escribir una donde hablo de un caso de una mujer, de Dulce, que está en Santa Marta. Ella llegó, cuando la detuvieron, tenía unas gemelas de cinco meses. Y cuando llegó a la cárcel, las gemelas ya no estaban. ¿Cómo? En su panza. O sea, tenía cinco meses de embarazo. La torturaron tanto que le sacaron a los bebés. Ay, no. Y hay tan poco protocolo. O sea, tengo mujeres con úteros quemados de las torturas en la cárcel. Tengo mujeres que abortaron en las torturas, en las detenciones. Tengo mujeres que usaron a los niños para sacarles declaraciones. Entonces, así revientan la casa a los policías a las dos de la mañana. Está dormida la mujer y en el cuarto al lado, así la niña de tres años y de cuatro años, y de que pistole la boca a la niña y fírmame este documento, si no la voy a matar. Ahí dos de la mañana, pues, tú firmas todo, ¿no? Claro. Quienes somos mamás, a mí le ponen una pistola en la boca a mi hija, espérate. Por supuesto. O sea, firmo lo que tenga que firmar. Y de esas historias tengo 500. Pero 500. O sea, sí, es impresionante. Y esa ausencia de protocolo y mucho machismo en el sistema de justicia penal, ¿no? Hay mucho machismo. Sí, sí creo que tenemos ahí una superdeuda pendiente porque hay como una criminalización en materia de género, en el sistema de justicia penal incluso. De hecho, un estudio que hicimos en Reinserta, la mujer por el mismo delito le dan cinco años más de sentencia en promedio que al hombre, por el mismito delito. Y algo que hemos visto muchísimo, especialmente con la comunidad LGBT y con las mujeres mamás, es que los jueces y los policías de investigación suelen como castigar más cuando hay un tema de maternidad o un tema gay o alguna cosa así por medio. Como si pudieran aleccionar, ¿no? Sí, como que encabronados. O sea, y con hijos chiquitos te atreves a cometer este delito. Ahora más te vas a refundir. Ve por qué lo estoy cometiendo. No es por gusto. Bueno, es muy raro que sea por gusto. La mayoría de las veces es por necesidad. No, tampoco. Es que ha cambiado mucho la criminalidad. O sea, ese concepto de las mujeres roban por necesidad no. No siempre. No. El concepto que sí es real es que las mujeres están vinculadas con un hombre al momento de cometer el delito. Ok. Y yo te podría decir que 9 de cada 10 van con un hombre. Así, de los delitos de alto impacto, ¿no? Ok, ok. Este... Es... Pero, por ejemplo, mamás en prisión, las que más tenemos son secuestradoras, por ejemplo. O sea, el delito de mujeres más común es el homicidio y el secuestro y el delito de hombres más común es el robo. delitos patrimoniales. Ok. Este... Pero, entonces, el decir las mujeres, ¿no? O sea, hay puras mujeres que fueron y robaron leche y pañales al... al súper más cercano. Cero. 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 Este... Y algo que estamos viendo es que las nuevas generaciones vienen más maleadas. El otro día lo estaba platicando con... con una... directora de un Sandy que está dentro de un penal y me decía... O sea, es que tú no sabes el perfil ahora que tenemos de mamás que están entrando. Aparte, llegan de 18, 19 años y vienen durísimas. O sea, durísimas en... en sus delitos. Este... Ya vienen vinculadísimas en carteles. O sea, son sicarias. son... O sea... Y eso es una realidad también este... en cuanto a la equidad de género, ¿no? Sí. La lucha no es nada más en cosas como bonitas y positivas. La lucha es en todo. Entonces, la equidad está generando y no la estoy juzgando. Al contrario, prefiero que exista que no exista. Este... Pero antes, por ejemplo, habían códigos dentro de la delincuencia organizada, por decir algo, donde con niños y mujeres no, ¿no? Claro. Las mujeres eran o las prostitutas o las amantes o las hermanas o las mamás o las esposas. No era nada más. Y hoy son las sicarias las que descuartizan, las que también, ¿no? Porque hoy tenemos un índice más alto de mamás solteras, este... Que también dicen que yo tengo que salir a chambear y si eso implica vender drogas, si eso implica este... jalar el gatillo para ganarme unos miles de pesos, lo que sea, lo hago, ¿no? Entonces, sí, hay que quitarnos esa idea. Ahora, eso quiere decir que... Eso no quiere decir que no las existan. Por supuesto que las existen. Nuestras cárceles están llenas también de gente inocente, pero igual que hombres que mujeres. Ok. ¿A qué sí tiene derecho una mamá dentro de la cárcel como derecho? A ver, la ley marca que tienes el derecho y yo creo que este es un error. Y de hecho, fue el único... Cuando hicimos esta ley, fue el único cambio que hicieron. Este... Y que fue un cambio brutal. De hecho, lo he platicado mucho con el ministro Saldívar, que es... La ley está basada en el fortalecimiento del vehículo afectivo materno-infantil, ¿no? Entonces, las mujeres tienen el derecho de tener a sus hijos de cero a tres años con ellas en prisión. Hasta los tres. Hasta los tres. Nosotros así lo hicimos y lo redactamos de tal manera donde si te detenían y tu hijo tenía quince días de nacido, un año de nacido, lo podías ingresar al reclusorio contigo. Ok. No las cambiaron y nos pusieron que el niño o la niña debe de haber nacido en prisión. O sea, si te detienen con un bebé de un mes... Ya no... Ya te la apelaste. Incluso tenemos casos de mujeres que se tienen que cortar la leche, ¿no? Este... Y durísimo. Y eso no hace sentido porque al final el objetivo de esa ley que hicimos fue fomentar el vínculo afectivo materno-infantil. Cuidar a los niños. Claro. Es el entendimiento de decir, el niño tiene que estar con su mamá. Entonces, si el niño tiene cinco meses, el niño tiene que ingresar al reclusorio con la mamá. Claro. Si así lo desea la mamá, ¿no? Este... Hoy no hay esa alternativa. Ahí es una deuda que tenemos pendiente de modificación de ese artículo. Determina la edad. Tienen el derecho de estar hasta los tres años con su mamá. Determina los espacios. Tienen que haber espacios libres de violencia, espacios segregados, de hecho, justo vamos a lanzar en estos días ya la inauguración del primer espacio libre de violencia en un penal en Latinoamérica exclusivo de mujeres mamás. Entonces, dividimos el penal de Nuevo León y estamos sacando a las mamás a otro espacio completamente distinto donde, por ejemplo, son espacios libres de celdas. Porque aunque no lo creas, la... eso es un espacio, eso es un sonido que los niños normalizan. Chaca, chaca, chaca de las llaves. Son ruidos que están muy vinculados con la maldad. Celdas, llaves de celdas, gritos de oficiales, pasados de lista, riñas adentro de penales, todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos construyendo con el gobierno de Nuevo León un espacio libre de celdas con colores distintos, etcétera, para que las mamás que tienen a sus hijos puedan vivir ahí y también que no convivan con otras mujeres porque algo que luego nos pasa mucho en la cárcel es que no hay mucho respeto por los niños si no eres mamá. O sea, por un lado, por un lado sí la hay, pero si yo soy una chava drogadicta, este... no, no quiero decir drogadicta, con drogadicción y me estoy fumando mi porro y está el bebé ahí al lado, pues ese bebé no es mío, ¿no? Claro. Yo me quiero echar mi porro y... ¿Por qué voy a cambiar por él? ¿Por qué voy a cambiar porque tú decidiste ser mamá aquí adentro? Entonces, eso luego llega a pasar mucho. Entonces, la idea también es generar ciertos conceptos de sororidad entre las mujeres que son mamás estando entre ellas y que se puedan dar la mano, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que no hay muchas mujeres en prisión que son muy sororas también. O sea, así las hay. Yo me acuerdo de la primera vez que entré a la cárcel de Santa Marta, tenía yo como 22 años, casi hace 15 años y yo llevé a Fernando Familiar para que presentara un libro y estaba lleno así de un auditorio de mamás, había como, 200 mujeres ahí en el auditorio y de repente empieza a llorar un bebé y una grita de ¿Quién es el chamaco? y la otra, no, no sé, no, no sé. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo no sabes? Tú lo estás cargando. Sí, pero es que se lo encargaron a mi comadre y entonces, porque está haciendo, creo que la mamá, el aseo y entonces, pero a ver, no, ese es el chamaco de no sé quién, a ver, y se empezaron a pasar el chamaco de no sé quién. Y yo, ole güey, eso es la maternidad. Una que es mamá de una tribu con toda madre sola ahí en tu casa. esto es la maternidad, la tribu. Exacto. Esto sí pasa un poco también en la cárcel. Eso está increíble. Es increíble. O sea, hay por un lado una parte muy fea, ¿no? Que es el miedo de que tu hijo o tu hija crezca en un espacio donde predomina la violencia. Que te sientas amenazada como mamá con todo lo que ya tienes encima de más, ¿no? Exacto, encima. Encima de todo, el decir en cualquier momento puede pasar algo. no quiero clasificar como buena o mala a las personas, pero pues a la cárcel entenderemos que es un lugar donde hay mujeres que necesitan ayuda, ¿no? Que igual tienen un problema de drogadicción severo y eso los llevó a cometer ciertos delitos o son mujeres que han normalizado la violencia y han sido parte de la violencia. Entonces, actúan de manera violenta. Claro. Y bueno, esos miedos. Entonces, luego hay mamás como muy aprensivas de sus hijos. Tuvimos un caso horrible, Abril, se llama la niña. La niña no salió durante tres años de su celda. Porque no quería por el miedo. La mamá estaba muerta de miedo, pero de su celda. O sea, cuando íbamos de reinserta a darle los talleres a ella, se la teníamos que dar en la celda. Entonces, era meter así, metíamos tinas con diferentes texturas para que la niña sintiera diferentes texturas. Metíamos todo tipo de colores adentro de la celda para que la niña viera otros. Pero la niña, durante tres años, lo único que conoció fue las cuatro paredes de una celda de una cárcel. Porque la mamá decía, es que me da pavor que salga. Pavor. O sea, y dices, sí, entiendo ese miedo. Y luego, por otro lado, cuando se desenvuelven más las mamás, pues generan grupos dentro de la cárcel. De apoyo. De apoyo. y tienes mamás buenas, o sea, no se drogan, que quizás están en la cárcel, no sé, de manera inocente. O hay muchas mamás que, por ejemplo, las agarraron a los 18. Y ya llevan 10, 12, 15 años en la cárcel. Y son mamás. Y ya cambiaron su manera de pensar. Entonces, ya hacen ejercicio, van a sus cursos, llevan a los niños a la guardería. O sea, como que, entonces, se llevan entre ellas. Claro. Y luego tienes a las mamás que son adictas, que son violentas, y ahí es donde tenemos también más problemas con los niños. Y tenemos casos muy extremos. Por eso también te digo no podemos generalizar. Tenemos un caso de una mujer en prisión que hay como nos ha dado lata. Imagínate, ha tenido cuatro niñas, de las cuales tres están muertas. ¿Dentro de la prisión? No. Ella está en la cárcel por matar a sus dos hijas porque las prostituía. De dos años y de siete meses. Murieron las dos niñas por abuso sexual. Entonces, trae feminicidio de dos niñas. Llegó embarazada, tuvo a la niña en la cárcel, le quitamos a la niña de dos años y nos salió que la llevaba a la visita conyugal con el esposo, quien es la que abusaba sexualmente de la niña. Entonces, en la cárcel siguió abusando sexualmente de su hija, se la quitamos y ahorita en la pandemia nos enteramos que tuvo otra bebé, niña, y se murió en el hospital. Y el otro día justo la semana pasada estaba yo platicando con ella. Se me acerca y me dice, oye, quiero que me ayudes. Y le digo, sí. Y me dice, es que creo que me ligaron en la cárcel en contra de mi voluntad porque me estoy tratando de embarazar y llevo un año sin poderme embarazar. Y qué duro, ¿no? Que eso exista. Sí. Pero también, por otro lado, qué duro que una mujer pueda fabricar bebés de esta manera y que haya, no quiero criminalizar algo que no sea cometido, pero hay un patrón evidente. claro. Y el riesgo es muy alto. Hay niños muertos y niños abusados sexualmente en este caso, ¿no? Y luego tienes mujeres increíbles, o sea, tienes mujeres que, tengo una, por ejemplo, que neta es la mejor mamá que conozco, así mejor que mis amigas que son mamás de la escuela de mi hija, ya sabes, esta mujer, se ve que el esposo está como ahí metido en temas de fraude y de lavado de dinero y demás. Entonces, la llevaron a ella también porque un terreno le opciona su nombre. O sea, culpable o no culpable, ¿no? O sea, esa especie de híbrido que luego sé mucho en la cárcel, que es, pues sí, mi esposo secuestraba y yo vivía en la casa porque ahí vivíamos, o usaban, hicieron una camioneta para cometer un delito, esos híbridos que hay muchos en la cárcel. Y es una mujer que tenía a sus hijos afuera, tiene tres hijos afuera y uno en la cárcel y en todos los cursos que te puedas imaginar, dejó toda su vida profesional para dedicarse a la maternidad. Hablar con ella a mí me genera una angustia terrible porque yo soy mamá, ¿no? Y... y dices, o sea, el pensar que tus hijos están allá afuera, que tu vida entera en tus hijos y ahora no vas a tener que separarte de tu hijo porque aparte tu caso es mediático porque tu esposo tiene cierto perfil, ¿no? Y está vinculado con cierta gente de otro país y... pues no va a salir tan fácil, ¿no? O sea, ¿no? y eso no quiere decir que no es una excelente mamá. Creo que este país en el machismo también le falta mucho como... como que somos un país muy punitivo. Nos encanta el punitivismo, ¿no? Más cárcel, peores condiciones, más sentencia, este... ¿no? Más reparación del daño, más, 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 más punitivismo. Y la neta es que la cárcel no es para todo mundo. O sea, yo por ejemplo, Santa Marta, que es un penal que conozco como la palma de mi mano y conozco muy bien a las mujeres de Santa Marta, no todas, pero un muy buen, gran número. Yo te podría decir quiénes son realmente malas y quiénes no, ¿no? O sea, quiénes... quiénes no... no implican una... un daño a la sociedad. Un riesgo. Y al contrario, un riesgo. Y al contrario, tienen cuatro hijos que están solos afuera, que ya están entrando en la adolescencia y ya están teniendo pedos porque no tienen a mamá cerca, el papá, no sé, se fue o también está en la cárcel o lo que sea. Que sí, es como que el cuestionarnos constantemente el que es la justicia y si realmente una sociedad que busca construir la cultura de paz está... A veces hacemos mucho más daño. Yo lo creo genuinamente. Hay muchas mamás en prisión. Unas, por ejemplo, que son hermanas ellas vivían en una casa de secuestradores. Ese fue su delito realmente. Nacieron en una casa de secuestradores. Su papá y su mamá son de una banda de secuestradores. Están en la cárcel con toda su familia. Y ellas no son malas personas, ya sabes. Ellas nacieron ahí. Así nacieron. Y sabes que, pero ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué no denuncias a toda tu familia? Está caña. No está fácil. Y más cuando creciste ahí. Y más cuando creciste ahí. O sea, es un juicio, hablando de juicios que hacemos muy fácil. Pero ellas, te juro, no sabes qué buenas son. Te juro, si tuviera una varita mágica, la sacaría. Y me da coraje porque se casaron con personas que están en la cárcel. Porque son... Porque ahí viven. Lo que conocen. O sea, no tienen a nadie más. Y acaba de salir de una de ellas que es un... Güey. Que él y todos sus hermanos están en la cárcel por un tema de homicidio y han estado en la cárcel antes y demás. Ahora ellos son los que salieron por un tema de violación al debido proceso. Salieron libres. Y ahora ellos son los que están cuidados a los niños que tuvieron. Y yo digo... No. O sea... No, entonces es como... Como hacemos cosas mal de repente, ya sabes. Entonces, si la maternidad... Ante tu pregunta, la maternidad en prisión como es, no la podemos generalizar. Y si hay caso... Hay caso por caso. Hay mujeres que no deberían de estar en la cárcel que son mamás en prisión y que haríamos un gran favor reincorporándolas a la sociedad y que estén con sus hijos y dejarlos vivir. Y hay otras que sí hay que cuestionar si pueden ser mamás o no pueden ser, ¿no? Como este caso de esta chava que llevan cuatro niñas muertas. Bueno, tres muertas y una abusada sexualmente en una casa hogar. Este... Es complicado. Y pensando en este caso que cuentas, ¿no? De esta mamá con tres hijos y... ¿Los niños tienen algún derecho dentro de la cárcel? ¿Qué derecho tienen? O sea, pensando también el caso de la mamá con su hija encerrada tres años. Tienen el mismo derecho que cualquier niña fuera. Ok. No es que como estén adentro tengan algo diferente. No, no tienen lo mismo. No están privados de la libertad. Pueden salir y entrar con la abuela, cuando quieran, con la abuela, con el tío, con el primo. Este... Y... Acuérdate que se condena el delito. No se condena la maternidad. Entonces, también, por ejemplo, las mujeres en prisión tienen la patria potestad de sus hijos. Ok. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Cuando sí llega a pasar es cuando hay un juicio. O sea, tengo muchas mamás, por ejemplo, que ya salieron sus hijos o que sus hijos nunca estuvieron en cárcel. Y... los esposos tienen la patria potestad. Pero porque se pelearon con... con... con el esposo y los esposos abrieron procesos y, obviamente, en el análisis de un juez, ¿quién puede cuidar de los niños si la mamá está en prisión? Pues el papá, ¿no? Entonces, les terminan dando la patria potestad. Pero a los niños... O sea, a los niños que nacen en prisión no es que el gobierno sea dueño de esos niños. O sea... Sí, no, claro. Cuando dan los tres años se sienta la mamá y se les dice ¿qué quieres que hagamos con tu hijo? Justamente iba a esa pregunta. ¿Cómo es ese proceso? Le preguntan a la mamá ¿con quién se va? ¿Se van a hundir? No hay nada más feo que separar a una mujer de su mamá. Yo no me lo puedo ni imaginar. No, no, no. O sea, no, no. Yo ya no voy a esa separación. O sea, en Reincesto tenemos todo un taller de separación. Al principio llegué a ir y no era mamá cuando lo vi. Cuando eres mamá te cambia la perspectiva. No, no te mueres. O sea, tú no sabes lo que es una mamá gritando, el niño gritando, agarrado de la perna de su mamá porque ¿cómo le explicas a un niño que la mamá se tiene que quedar en la cárcel? Cuando es lo único que ha conocido toda su vida. Tal cual, ¿no? Tal cual. O sea, es gritos por favor no me lo quitan ni el mamá. Mamá, no entiendo nada. El dif así jalando. Ay, no. Es así como una cosa brutal. Y luego hay mamás que lo hacen un poco más orgánico, ¿no? O sea, que piensan por el bien del niño también. Pero eso también es un valor. Eso es hablar desde el privilegio también. Sí, claro. No sé si tú estás hablando del privilegio. Estoy hablando de que la mamá que puede y que tiene las herramientas emocionales para decir es porque está sana emocionalmente porque tuvo las herramientas. Es un privilegio. Sí, sí, sí. No le puedes pedir lo mismo a la chavita de 20 años que lleva en la calle desde que tiene 6. Que es adicta. Que tiene problemas de adicción. No le puedes pedir esa amadora emocional, ¿no? Claro. O sus valores. Al final el decir voy a sobrellevar el bienestar de mi hijo así sea sobre el mío es un privilegio. Son valores que te han inculcado a lo largo de tu vida herramientas emocionadas que te han dado, ¿no? Entonces tenemos mamás que sí le entran al taller de reinserta de salidas y empiezan a hacer cinco meses antes este como trabajo emocional poblatino etcétera e incluso el día que cumple tres años por ejemplo una de las hermanas ya su hija sale como cuatro veces a la semana y tiene dos años dos meses como para empezar a hacer ese proceso sí, es como y ya de repente ya mi niña le dice calle mamá calle no quiero ir a la calle entonces cuando le dice eso es como perfecto y le hablo a la suegra y la suegra viene por por ella donde más batallamos es calle mamá conmigo no, o sea como ahora no ven te quiero enseñar allá afuera vamos el cuando te jalan y pues ahí no, algún día ahorita no y esos niños de repente como que de manera muy orgánica ya no duermen en la cárcel ya nada más van de visita y demás cuando sí es también más duro y eso también es generalizado es cuando salen y ya no duermen nunca en la cárcel las primeras veces que visitan claro porque no hay este concepto no, y no y no nada más esto pero es ok voy a salir a la calle los niños a esa edad no tienen sensación de tiempo entonces cuando te vea igual es la próxima semana día de visita o en un mes ya pasaron muchos días que te extrañé entonces te veo y el despedirme de ti ya sé que implica esos muchos días que te extrañé y de esta sensación fea de no estar cerca de ti entonces esas escenas de cuando van los niños por primera vez y luego se tienen que salir o sea van un ratito y se salen también son términos es importante eso que dices de que no decide el gobierno sobre estos niños lo deciden las mamás con todo lo que implique es muy complicado de la mano del gobierno claro pero no es de que el gobierno diga ok ya cumplió tres años te lo quito y a ver a quién se lo doy o lo mando al día no si dicen ya cumplió tres años ya se tiene que ir así el gobierno empieza a decir ey ya acabó el tiempo estamos a no este qué onda porque aparte la ley también marca que la salida tiene que ser poblatina qué bueno entonces pero se tienen que proteger las autoridades porque luego muchas mujeres lo que hacen es que no llevan a sus hijos a los talleres de salida para luego ampararse y decir que la salida no fue poblatina entonces por ejemplo nosotros en Santa Marta y en el Estado de México que trabajamos mucho y en Nuevo León ah no quieres tomar el talleres de salida afírmame que no quisiste tomar el talleres de salida claro porque entonces al rato no vas a hacer un amparo y decir no no se está cumpliendo la ley no se está cumpliendo la ley claro se vuelve y luego hay como todo el trabajo de las psicólogas de querer penetrar en las mamás esta idea de decir yo sé que te duele mucho y que no lo quieres afrontar que la idea de pensar en empezar un taller de salida de tu hijo es hacerlo real es hacerlo real pero adivina qué no es un sueño va a pasar traes una sentencia de 200 años amiga dale para adelante y por como dices que si ya es solamente si la mamá se embaraza dentro de prisión que se queda el niño desde que tomaste la decisión de ser mamá sabías que eso iba a pasar es muy fuerte pero es una cosa real ahora también eso es desde un privilegio es un privilegio también de alguna manera es un privilegio emocional decir voy a sobreponer mi deseo de ser madre por encima de todo sabiendo que el día de mañana me voy a tener que separar de él muchas de estas mujeres vienen de contextos sumamente violentos la mayoría en el Estado de México y en la Ciudad de México sus parejas están en reclusión también entonces también una manera de fortalecer el vínculo con las parejas teniendo hijos sí también o sea como qué sentido le da el que seamos parejas y tú estás en un reclusorio y yo en otro si no hay otra cosa nos vemos una vez en la semana en la vista conyugal y ya pero pues para eso ¿no? este me consigo pero es más sí claro entonces ellas luego también se embarazan porque es una manera de no de amarrar a sus esposos pero de darle placer al esposo entonces también es ponernos en los zapatos de las mujeres en prisión muchas veces son mujeres que vienen de contextos donde no han tenido todas las herramientas emocionales donde han estado en situaciones de violencia muchas veces extrema ¿no? las que matan a sus esposos por ejemplo las que matan a sus hijos etcétera etcétera oye y como ya sé que no hay una manera de generalizar pero todo lo que se necesita para un niño entendamos las mamás que están privadas de la libertad que no pueden dar pecho la fórmula los pañales la ropa ¿cómo la obtienen las mamás? ¿donación o comprado? ¿verdad? ¿donación o comprado? ¿donación o comprado? tienen que trabajar ellas para comprar estas cosas porque si bien está en la ley de ejecución penal el tema de la maternidad en prisión no hay presupuesto claro no se ha legislado presupuesto para ello entonces eso y la neta o desvío de recursos del propio gobierno ¿no? donde tienen 10 pesos para la comida y usan un peso para pañales leche y demás o las mujeres lo tienen que comprar se los tienen que dar a sus familiares y demás o pues las fundaciones a veces llevamos nosotros por ejemplo nosotros no solemos ser una fundación que da donaciones así asistencialista pues no lo somos tipo en la pandemia si atascamos los penales de pañales de leche y demás pero porque no habían visitas claro también también tiene que haber una línea de la maternidad en prisión donde no sea un privilegio ¿no? o sea a mí cuando yo fui mamá no me mandaban pañales leches la decisión de ser mamá también tiene que implicar una responsabilidad de decir bueno no tengo ni para comer no tengo este ¿qué puedo hacer? bueno hay no sé programas sociales ok veo cómo soluciono pero no es nada más me embarazo y me lo mantienen claro desde esa como como inconsciencia absoluta ¿no? también esa línea luego se vuelve bien delgada porque si tenemos a mujeres en prisión sí sí las tenemos que es como tuvimos una que como nos hizo batallar usaba a su hijo para mover droga dentro de la cárcel tuvimos una bronca con ese niño porque aparte ahí todavía no se legislaban los tres años entonces ese niño salió a los seis traía una conciencia el pinche chamoco fíjate que nos los corrieron de primaria el primer de primaria porque armó una red de trata con su salón de las niñas de primaria a los seis años a los seis años en su fantasía es que eso era su realidad o sea así de repente las niñas ya sabían que es sexo anal sexo vaginal sexo oral cuánto van a cobrar él es el padre no se van a usar la falda del uniforme de no sé qué así unas cosas ¿esa edad para él sigue siendo un juego o ya es una realidad? o sea por el desarrollo psicológico ¿quién sabe? pues es un juego definitivamente es un juego pero basado en cosas muy reales ¿no? y obviamente nos los corrieron de la escuela y con la mamá era como la mamá tenía hasta hace un par de meses eh un problema severo de adicciones y era quien vendía la droga dentro de la cárcel y lo usaban a él porque las custodias no pueden tocar a los niños ¿no? entonces llenan sus pañales o llenan les ponen mochilitas y cargan las cosas con sus mochilas o dentro de los pañales así meten la cocaína y la marihuana y y y y con esta mujer era como ir diario casi así de oye dale una adopción sí sí fíjate que sí lo voy a dar en adopción tráeme los papeles o sea ahí veníamos con los papeles no sé es que ya lo pensé y tengo una comadre que era policía judicial ella vive en el estado de México y yo creo que el guapo es que se lo quede déjame lo pienso y te aviso güey ¿sabes? o sea dentro de la misma adicción era su manera de conseguir droga o sea no estaba siendo consciente de la maternidad sino de su necesidad en ese momento no porque el niño ya estaba afuera ah yo pensé que cuando lo usaba no 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 ya los seis años no ya afuera ya el niño ya afuera no era como un esto este chiquito se vale Pedro eh lo sacamos a los seis hoy tiene trece y sigue en un en un orfandatorio porque la mamá sigue indecisa de que quiere hacer con él ay no ahora la mamá tiene una novia que le dice que tiene una cuenta con no sé cuántos millones de pesos afuera y que tan pronto salga le va a poner una casa y lavar ¿no? y van a rescatar al niño este entonces ya ella se compró eso ya el niño ahí estuvo en un orfanatorio toda su vida entonces sí sí es un tema duro difícil de legislar en materia de derechos humanos ¿qué riesgos corren los niños que viven dentro bueno privados de la libertad con sus mamás? digo entiendo esta cosa de que se exponen a ambientes violentos pero ¿qué riesgos psicológicos pueden tener a largo plazo? o sea ¿qué traumas pueden ser provocados? es que no podemos generalizar tampoco o sea ¿qué trauma puede tener un niño que está en lo que están naciendo en Nuevo León y o el niño que está que están naciendo en la colonia inserta aquí que quieras pero que quieras clase alta media baja o sea da igual que tiene un papá violador o que tiene una mamá golpeadora o que o sea es lo mismo en la cárcel ¿qué riesgo tiene un niño en la cárcel? exposición a drogas lo que más te diría exposición a violencia por la naturalidad de la cárcel este fuera de eso hay niños mucho más en riesgo afuera que adentro de la cárcel es la verdad eso también es muy importante o sea muy duro de saberlo pero hacerlo consciente y el único el único tema que sí te diría que es importante es el desarrollo neuronal en materia de texturas y colores ok eso nosotros en reinserta lo metemos dentro de los espacios lúdicos porque justo tipo este azul que estamos viendo aquí o sea que tengo enfrente de mí ese azul no existe en la cárcel y como las encierran a las 6 de la tarde pues tampoco conocen el cielo de noche por ejemplo las estrellas o sea hay como cosas un amarillo por ejemplo este un verde pero para eso están justamente como reinserta para tratar de llenar ese tipo ajá justo hacemos muchas cosas dentro de ellas es la construcción de espacios lúdicos justo para que los niños puedan tener un desarrollo óptimo ok y pensando en las mamás que estamos o sea entiendo que no vamos a premiar a las mamás que están adentro pero en cuanto a donaciones tú puedes decidir por ejemplo porque me preguntaron muchas mamás cuando sabía que iba a hablar contigo de la ropa que ya no le queda a mi hijo la puedo donar tiene que ser ropa nueva es lo peor que me puedes decir en el mundo no sé es que no sé o sea tampoco es un basurero ajá uno no son basureros claro y durante muchos años lo hicimos y nos mandaban ropa que dices ¿le pondrías tú esto a tu hijo? no no lo mandes entonces no lo mandes ok o sea calzones con popó o sea literal no no te creo ah no no te lo juro pero no quiero creer y eso me lo mandó una diputada este y la verdad es que yo no recibo o sea yo no me parto la madre recibiendo donaciones y consiguiendo donaciones para contratar a gente que me divida ropa claro que está hecho ¿no? entonces si llego a tener como gente cercana pero tú no pero si se hace si se hace pero es un desmadre ok en la cárcel no se hace la neta porque te voy a decir también no es una necesidad realmente la cárcel o sea en la cárcel tienes mujeres que están en situación de pobreza sí no es en la mayoría ok o sea no es como no tengo para unos pants o una sudadera para mi hijo hay muchas que no hay muchas que sí yo realmente no lo hacemos ok y más porque te digo implica muchísimo la logística de que ropa sí que sirve que ropa no que no es basurero pues exacto que no es basurero exactamente y sí 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 o sea igual iban a decir ay qué mamona no 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 para nada es súper estás defendiendo también estás cuidando a la gente que está es que uno de los puntos más importantes para mí con la población la que trabajamos es la dignificación claro entonces yo no me puedo prestar a llevar este juguetes también luego me dan juguetes todos rotos sí con la etiqueta arrancada y todos sucios o sea la etiqueta da igual pero me mandas a la Barbie con los pelos este no por todos lados ya pintarrajeada toda su cara de permanent marker que le robaste a la mamá y eso quieres que yo le lleve a la niña a la cárcel sí no no perdón es una ofensa porque tienen los mismos derechos que los que están por supuesto prefiero gastar mi tiempo yendo a Mattel y consiguiendo una donación para que la niña tenga el mismo derecho a cualquier niña de poder tener un juguete nuevo claro no este y me cuesta lo mismo tener un equipo separando juguetes de tener a alguien pidiendo donación bien llevadas dignificando dignificando y la banda no lo hace entonces lo que sí llego a hacer es con ropa pensando en pañales también que eso sí se necesita pañales leche todo eso sí lo recibo pañales leche toallitas o sea todo eso 100% nuevo obviamente qué triste que lo tengas que especificar pero qué bueno que lo haces sí este la 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 eso me fue la onda lo que lo que decir sí eso sí o también cuando hay cierta gente que ya pertenece a reinserta este son donantes de hace muchos años o o son cercanos a alguien que trabaja en reinserta tipo el otro día Raquel Orozco que es una diseñadora padrísima aquí en México que la conozco y dice oye es que lavé toda la ropa te escogí la ropa más bonita la puse en cajas por edades de mis hijas sí te la recibo porque sé que viene así pero no es un abierto al público una bolsa de basura con ropa si no es a cualquier persona mándame y yo veo que me mandas ok ok eso es importante también saberlo y ¿hay alguna otra manera de ayudar a las mamás que están en esta situación? justo es lo que te iba a decir y la otra es a veces no nos damos cuenta pero ayuda mucho más que me deposites 100 pesos 200 pesos 500 pesos al mes para que yo pueda pagar una psicóloga que pueda trabajar por ejemplo la separación de un niño con su mamá o que pueda trabajar el no sé el desarrollo primario este que pueda trabajar estimulación temprana que pueda darle cursos a mamás embarazadas o sea eso me sirve mucho más que o sea las necesidades en cárcel muchas veces son emocionales emocionales de salud mental llevamos a los niños a Acapulco a Cancún antes de que salgan de la cárcel o sea hacemos como muchas cosas que requieren de otro tipo de donaciones entonces nuestros esfuerzos están por ahí ok perfecto pues muchísimas gracias la verdad es que fue una plática muy dura muy intensa pero creo que podemos hacer algo desde afuera para ayudar sin premiar sin pasar esa línea y es importante saber qué es lo que está pasando y que los niños están siendo cuidados sí sin duda es un tema muy doloroso pero creo que hay que pensar es la es la construcción de paz de una sociedad y qué requerimos para eso apostar por la infancia ¿no? claro ahí está pues muchas gracias muchas gracias a ustedes acuérdense que tenemos nuestra nuestra tribu en telegram únanse cualquier cosa que quieran compartir ahí de su maternidad de lo que les hizo sentir esta plática ahí estamos todas juntas hay una tribu en telegram tenemos nuestra tribu de telegram donde somos mamás y entonces podemos poner quejas memes lo que necesitemos para yo quiero ser parte de esta tribu vente a nuestra tribu la verdad es que está bien invítenme si quiero sí vente te pasamos el link y soy mamá también entonces cumples el único requisito gracias chicas